¡Suscríbete al canal! En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 11882 de hoy 31 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo debes jugar su super chance desde 3 mil o realizar recargas desde 7 mil pesos e inscribir sus datos personales. Podrás ganar un mercado de 100 mil pesos. El número ganador es el 1, 5, 3, 0. Repito, el número ganador es el 1530. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!